Muy buen día, soy la profesora de música Adriana Kleiman. Yo trabajo con niños de 2 a 5 años y hoy, que es el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, también falleció mi papá hace 9 años y, en homenaje a él, hice una iniciativa con las botellas de amor. Para eso le creé una canción, que su estribillo suena así. Botellas de amor, botellas de amor, entre todos los mejores, los mejores. Botellas de amor, botellas de amor, entre todos logremos un entorno mejor. Buen día. ¿Quién vino hoy? ¿Cómo te llamas vos? Tiziano. ¿Y el apellido? Saliche Casanova. Ah, muy bien. ¿Y a qué jardín vas? A San Jorge. Al San Jorge de Bocicruz. ¿Y qué son estas bolsas que hay acá? Botellas de amor. ¿Botellas de amor? ¿Y por qué tienen los colores? Porque son de distintas salas. ¿Todo eso trajeron los chicos de las salas? Sí. ¿Sí? Y te cuento una cosa, ¿qué día es hoy? El Día del Medio Ambiente. 5 de junio. Y vos sabés que en esa fecha falleció mi papá, que era médico de niños como vos y amante de la música. Entonces mi Adri inventó una canción para las botellas de amor, como esta, ¿viste? Pero cuando les enseñé la canción y entré a la salita green, el Vito hizo así. Entonces le agregamos la coreografía de las palmas con el acento de la música. Cuando me fui a la Blue, el Joaquín empezó a aplaudir con un pulso tan perfecto que lo metí a la coreografía y caminamos el pulso. Cuando fui a la red, la Abigail solita empezó a hacer así, botellas de amor, ¿sí? Con el ritmo real de la palabra. Entonces también lo sumé a la coreografía. Y cuando fui a la Yellow, me encontré un cantante. ¿No es cierto que vos vas a la Yellow? Ajá. Y también me encontré al Vito, que se le ocurrió que con el pincel de la escuela podemos ayudar a que entre mucha qué. Eh... Mucha más. ¿Basura? Basura. ¿Pero cualquier basura se puede echar? No, solo la que sea plástica. Solo la plástica. Por ejemplo, mirá. Este papelito de qué era? De caramelo. De caramelo. Se puede meterlo. ¿Meto? Sí. Adentro, mételo. Al papelito de caramelo. Muy bien. Y en la casa tenemos también sobrecitos, leche. Y si el niño nos quiere ayudar y no entra, la mami lo puede cortar con la tijera y hacerlo más chiquitito para que entre. Lo vas a seguir haciendo porque hoy vos trajiste, no una botella, ¿no es cierto que trajiste una bolsa llena? Sí. Llena de botellas de amor. Feliz día, medio ambiente, decime. Feliz día, medio ambiente. Es de Abigail. Dando las botellas, las botellas de amor. ¡Feliz día, medio ambiente! Feliz día, medio ambiente. Otra vez. ¡Feliz día, medio ambiente! Y vengan, como la familia de Tiziano, a tirar su botella de amor. De aquí es más que sea una rutina del jardín y de las familias. Las otras instituciones donde yo trabajo es el Club Mendoza de Regatas y el normal, el Instituto Superior Tomás Godoy Cruz. Allí también mis alumnas lo transmitieron a las familias. Espero que esta iniciativa quede en todo Mendoza y colaboremos con las siete mujeres que crearon las botellas de amor acá en Mendoza. Y yo las apoyo desde acá con la música. Tiziano, ¿por qué estás en este medio vos? ¿Quién trajo esa cantidad de botellas? Yo. ¡Vos solito! ¡Felicitaciones! Cuando yo el año pasado había creado una canción para eco botellas, me enteré que aquí en Mendoza existen siete mujeres que crearon botellas de amor. Y me contacté con ellas y me contaron que la Municipalidad de Bode Cruz las apoyó poniendo a estos lugares tan velos para reciclar sus botellas. Y luego se las lleva Madera Plástica Mendoza, que está ubicado en Junín, y hacen Madera Plástica bancos como el que pueden ver en el Noti. Y se pueden comprar también Madera Plástica para usar en sus hogares en la construcción. Un aplauso a Botellas de Amor y yo los estoy apoyando este año el Día del Medio Ambiente con una nueva canción. Cada día al merecer no debemos olvidar que todos podemos al menos ayudar. Ahora al rededor. Usando las botellas, las botellas de amor, y intentándonos un poco con paciencia y tesón. A ver el ritmo real. Botas de amor, botellas de amor, y nosotros somos lo mejor. Ahora micrófono fuertísimo. Botellas de amor, botellas de amor, entre todos logremos un entorno mejor. ¡Feliz Día Medio Ambiente! ¡Feliz Día Medio Ambiente! Gracias chicos, ¡Feliz Día Medio Ambiente!